Amigos, ¿cómo están? Ella es Pauly y él es Pauce. Pero perdonen por no haber subido videos, pues solo que ya entramos a las clases y pues tenemos que estudiar, ¿no? Y pues no hemos tenido tiempo. Pero les tenemos un nuevo reto. El reto es que si de aquí a marzo del otro año llegamos a 200 suscriptores, poco a poco con su ayuda. Sé que lo podemos lograr juntos. Compartan todos los videos con sus familias y amigos y así seremos una gran familia y saldremos juntos a leer adelante. Así que nos vemos en nuestro otro año. Bueno, en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.